de la tarde o usted también puede comunicarse al 502-1100 porque estoy muy segura que cuando usted llegue a las instalaciones del CRIT Oaxaca se va a salir más que convencido de la labor que hacen dentro del teletón, de verdad es bien necesario que usted vaya alguna vez en su vida tiene que ir a conocer las instalaciones, así que ahí está esa información para que todo nuestro público asista, ¿cómo ven? Es que como lo dicen, hay que ir y caerles en el teletón Caernos cuando crean Así es, pero ahora sí continuamos con más información Claro que sí y es que bueno, ya hablamos de Ale Beríjes ahora vamos a ver qué es lo que sucedió durante la jornada 6 de la Liga de Ascenso MX El pasado fin de semana se jugó la sexta jornada de la Liga de Ascenso MX con los siguientes resultados Mineros de Zacatecas suma su segunda victoria consecutiva y derrota en casa a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Las anotaciones fueron cortesía de Daniel Cisneros al 85 y de Eber Guzmán al 87 Leones Negros de la Universidad de Guadalajara hundió a los cafetaleros de Tapachula en el fondo de la tabla al derrotarlos por 3 goles a 1 Las anotaciones del encuentro fueron obra de Pablo Oliveira Jesús Vázquez y Fernando Guerrero por los tapatíos Por Tapachula descontó Ismael Valadez En Mérida los venados no supieron conservar la mínima ventaja y terminaron empatando un gol con el San Luis Los locales se pusieron al frente con gol de Freddy Martín en el primer tiempo sin embargo San Luis empató por medio de Otonel Arce en la parte complementaria En un partido de bostezo Cimarrones de Sonora y Toros de Celaya empataron sin goles en el Estadio Sonora Los rayos del Necaxa y los cañeros de Zacatepec dividieron puntos en el Estadio Victoria de Aguascalientes Los potros de hierro del Atlante dieron la sorpresa de la jornada al quitarle el invicto a Lebrijes de Oaxaca que llegaban al Estadio Quintana Roo como superlíderes de la competencia con solitario gol de penal obra de John Garcés Los potros lograron la victoria Los locales no pudieron acrescentar la ventaja pese a que el equipo oaxaqueño se quedó con nueve hombres tras las expulsiones de Diego Mengy y de Dani Santoya FC Juárez le propinó su tercera derrota consecutiva a Murciélagos en el Olímpico de Ciudad Juárez Los locales anotaron por medio de Sebastián Más al minuto 20 y al 41 por Murciélagos descontó Hilario Tristán de tiro libre al minuto 62 El partido entre Lobos Watt y Goraz Tepic fue reprogramado para jugarse el 4 de septiembre La Liga de Ascenso MX entrará en un receso por la fecha FIFA reanudando su actividad el día 11 de septiembre Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Ahí está lo que sucedía entonces en la jornada 6 del Ascenso MX donde por cierto bueno lo habíamos comentado pierde el liderato Alebrijes ahora son los rayos del Necaxa los que están en la primera posición así es que nada más se intercambiaron el enroque hubo ahí entre el segundo y el primer lugar y bueno lo que también va a suceder este fin de semana conforme a la fecha FIFA no va a haber más que algunos juegos que quedan pendientes del ascenso pero van a descansar los alebrijes así es que hasta por ahí del 12 de septiembre más o menos y eso es la razón y bueno pues quiero comentar creo que ya te habían dicho no nadie así como que voy a ir medio chismes pero resulta así con los Santos no es verdad tú también con los Santos no es verdad fíjate que su hija ¿por qué te me quedas mirando así? ¿por qué te había dicho de tanto chisme que me has dicho de Antonio Valdez su equipo favorito es el Atlántida ¿correcto? y su hija se llama Atlántida ah mira cierto o sea lo que es el fanatismo por los equipos imagino que tal vez son los americanistas tengan una hija y si es hijo también América ¿qué? si es hijo ¿qué importa? Cuauhtémoc pues sí sí ándale Cuauhtémoc no no ese no fue tu no yo pensé que le había puesto algún nombre de algún jugador no pero siempre sus calzoncitos de grande son de la América pero continuamos con más por favor ahí está bueno pues resulta ser que el Porto de Portugal ha llenado de mexicanos su nómina veamos esta información el Porto contará con cinco elementos mexicanos en su plantilla Miguel Ayun y el Tecatito Corona fueron los últimos fichajes del Porto en esta temporada con estas nuevas contrataciones el cuadro portugués podría tener más mexicanos en su alineación titular que el Club América o Cruz Azul un claro ejemplo de esto fue en el Clásico Joven donde la máquina solo utilizó a cuatro jugadores nacidos en México Jesús Corona Rafael Baca Fausto Pinto y Javier Rodríguez y por el lado de la América la misma cantidad de mexicanos Moisés Muñoz Paula Aguilar Javier Güemes y Oribe Peralta los dragones han fichado a seis mexicanos del 2013 a la fecha Héctor Herrera quien fue designado por el Porto como el mejor jugador del equipo de la temporada 2014-2015 Diego Reyes Jesús Corona Miguel Ayun Raúl Gudiño y Omar Govea quien actualmente se encuentra en el Porto B el Porto se ha caracterizado por ser un club el cual impulsa nuevos talentos pulirlos para después poderlos vender al mercado europeo y así conseguir resultados exitosos en años pasados lo logró con jugadores colombianos futbolistas como son Watson Rentería Radamel Falcao James Rodríguez y Jackson Martínez solo por mencionar algunos con información de Rafael Vargas para MBM Deportes Emil Seleiva bueno pues ahí está precisamente esta las imágenes que veíamos y los comentarios pues de cierta manera pues ¿cuántos mexicanos tiene el Porto? claro que sí bueno está allá ya lo vimos en la nota Miguel Ayun el Tecatito Corona ahora también ya se une a este equipo con el joven Reyes bueno en fin va a tener Héctor Herrera que ya estaba obviamente ya este va a tener muchos mexicanos por ahí en el Porto B también hay otro otro par así es que en cualquier momento puede echar mano la selección mexicana nada más del Porto la mitad el Porto B junto con por ahí se me escapa el nombre del otro joven que también subió pero fue registrado para jugar con la Champions ¿no? con el equipo A eso ahorita se está manejando vamos a esperar que también igual dentro de poco nadie ¿cómo sabes de fútbol? o sea estoy perplejo en estos momentos tecatito venga tecatito corona Héctor Miguel Herrera sale está Miguel Miguel Ayuno ¿y luego? y el Porto Boudinho es que me vas a hacer reír no 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 es que es increíble de verdad no 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 quedo perplejo anonadado tu conocimiento de fútbol ha superado mi suspect oye no por algo estoy aquí con ustedes eso es todo pero a ver ¿qué nos vas a mencionar? oye mira me gustaría ver a mis compañeros a las indicañones bueno pues resulta ser este nadie Pablo si queremos un artículo deportivo ¿a dónde vamos a ir? es eso ahí tenemos que ir esto lo van a encontrar nada más y nada menos que en J.P. García 119 guión a esquina con Hidalgo ahí vaya por su artículo deportivo de verdad encontrará todo desde espinilleras rodilleras por si alguna lesión tienen ustedes o bien algún este equipo de karate algunos goggles para el agua para nadar muy a gusto una pelota de fútbol béisbol artículos de béisbol todo eso lo encontrará nada más y nada menos que en Sport Shock así es que vaya inmediatamente muy bien esperemos que ya tengan dentro de poco la de Leverkusen que es la que van a estar buscando toda la gente oye nosotros que más quisiéramos seguir charleando aquí pero ya no se puede caray ¿por qué qué? y ¿qué crees? ¿qué? ya terminó el programa público querido muchísimas gracias por toda su atención deseo que tengan una excelente noche nos vemos hasta mañana gracias Pablo Pablo no te preocupes no pasa nada venga recuerda que con Alevrijes de Oaxaca hasta el final hasta pronto adiós de fútbol ole 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 es mi equipo ole 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 en Oaxaca ole 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 alevrijes 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 ¡eso! y esta es la rola de mi equipo del alma